La ley de etiquetado frontal ha llegado para quedarse, pero para ahí ¡Alto ahí loca! Porque hay muchas personas que están súper enojadas porque su pseudo cereal y snack favorito contienen excesos de azúcares, de sodio, de calorías ¡Oh de nuevo no! ¡No de nuevo decía! Y esto está obligando a las empresas a cambiar su marketing y no solo eso sino que está afectando el patrón de consumo ¿Pero qué es la ley de etiquetado frontal? Bueno, te lo voy a explicar La ley de etiquetado frontal a grandes rasgos pretende que el consumidor desde ahora más sepa lo que está consumiendo y si tiene algún exceso de calorías, lípidos, carbohidratos, sodio y entre otras cosas ¡Sea consciente! Por eso tiene que tener un octágono bastante llamativo ¿Y quiénes están obligados a poner estos octágonos? Bueno, toda la persona que comercialice bebidas y alimentos en la República Argentina Pero te comento que no solo hay octágonos sino hay otros tipos de recomendaciones Por ejemplo, tiene edulcorante en lo recomendado en niños Es una y contiene cafeína Y otra cosa para destacar de la ley es que hay productos que pueden pasar esta normativa y hay un límite de proporcionalidad ¡Gracias! Y ya está Ya está Sabi ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!